En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? La dictadura echó para atrás, retrocedió extrañamente, ¿verdad?, con la decisión de esclavizar a todos aquellos estudiantes de medicina que si querían alcanzar una especialización, luego de ser médicos generales, tenían que trabajar por 10 años a la dictadura o, si acertaban de ello, pagar 2.259.959 de Córdobas, equivalentes a 61.706 dólares. Esto la dictadura dijo que no lo va a poner en práctica. Lo indicó ayer la que hace el papel de ministra de Salud de parte de la dictadura, siguiendo órdenes del tirano Daniel Ortega. Debo conocer, esta mujer, la resolución ministerial 158 de 2024, en la cual, de manera categórica, se admite que las condiciones eran abusivas, las que estaba imponiendo el MinSA a los médicos que clasificaron para acursar la residencia de la especialidad, que eran 213 médicos con quienes se había firmado ya esto que se llama bequestipendio, este documento nocivo, que era, como les digo, un abuso de parte de la dictadura. La tal Marta Verónica Reyes había aprobado el 30 de marzo este documento que obligaba a los médicos generales, si querían alcanzar la especialidad, a trabajarle por 10 años a la dictadura, garantizándose así la dictadura, la no deserción. Pero parece que se dieron cuenta de que la situación no fue muy bien vista y echaron para atrás con esta resolución ministerial 158-2024. En principio, eso manda a invalidar y dejar sin efecto, dice, los acuerdos y contratos suscritos durante el año 2024 entre el MinSA y los médicos residentes que ingresaron y se gradúan en el presente año, es decir, se refieren a la beca estipendio y al acuerdo de cumplimiento de obligaciones y responsabilidades del egresado de las especialidades médicas con el MinSA. De acuerdo a esta resolución, una vez terminada la especialidad, antes, si terminabas, tenías que trabajar 10 años o pagar los 61.700 dólares. Ahora, con este retroceso que ha metido la dictadura, una vez terminada la especialidad, el nuevo médico especialista, lo único que va a tener que hacer, o lo único que va a tener como requisito para la obtención del título de especialidad son los aspectos meramente académicos, meramente académicos. Dice la resolución que el MinSA ofrecerá las plazas de especialistas de acuerdo a las necesidades de los servicios de salud, al número de vacantes y al presupuesto, pero será el médico quien decida. Se les explicará a los especialistas egresados que es voluntario y sin condiciones que acepten o no la plaza de trabajo que el MinSA les ofrece. ¿Qué le parece, señor Adéctil? Es una noticia positiva en medio de tanto ambiente lúgubre y de pesadumbre, porque los médicos no tienen por qué trabajarle a un Estado de manera obligada. Lo hacen en Cuba y parecía que venía la réplica exacta de lo de Cuba de obligarlos, de esclavizarlos a estar 10 años prestando sus servicios si quieren alcanzar la especialidad, sino pagarlos 61.700 dólares, que es una barbaridad. Acuérdense que con nosotros estuvo la doctora Nelly Pérez y ella nos dijo que ese sistema, si se estaba replicando el sistema de Cuba, pues lógicamente estaba condenado al fracaso. Nos dio su opinión indicando que lo que se buscaba era evitar más deserciones, de galenos, porque mucha gente se ha ido de Nicaragua o se ha ido del sistema de salud público al sistema privado y se ha ido de Nicaragua porque la paga, el maltrato, la presión política, el asedio, las amenazas son demasiado asfixiantes. Y por ello mucha gente que trabajaba en el sistema de salud de la dictadura decidió desertar. Esto parecía ser un cortapisa o un detente a esa fuga, pero parece que midieron a lo interno más o menos que la reacción de lo que habían decidido, cosa que es extraña, porque hay otro día que les da igual si la gente está incómoda o no está incómoda, si está contenta o no. No es eso lo que miden los dictadores. La verdad es que algo ocurrió como para que decidieran que los y las doctoras y los doctores, los médicos en general, no fuesen sometidos a un sistema de avasallamiento de derechos como el que estaban estableciendo a través de un convenio, beca, en el cual se disponía que ellos iban a estar ahí por 10 años, su pena de pagar más de 61 mil dólares si se salían del sistema. Doña Díquel. Doña Díquel dice que a lo mejor es que iban a notar más bien que la deserción se iba a aumentar, la deserción de los médicos iba a aumentar y que eso era un peligro para ellos porque ya está escuálido el sistema de salud porque ha habido una gran cantidad de médicos que fueron despedidos en abril del 2018 y en los meses subsiguientes por negarse a acatar la orden de asesínica Sonia Castro que dijo que los azules y blancos no los atendieran y por eso fue que murió el Marito Conrado. Ustedes se acuerdan bien de esto. Después, con el tema de la pandemia, del COVID-19, los médicos que informaban sobre lo que realmente estaba pasando fueron sometidos a presiones, a despidos, a mucho chantaje. Es más, varios de ellos, tanto de los que fueron despedidos en el 2018 como en el 2020 durante la pandemia, nunca se les pagó sus liquidaciones. Todo eso quedó ahí, como un derecho sin poder ejercerse simplemente porque la dictadura así lo decidió. Entonces, tiene sentido que no se quiera exponer el régimen de los criminales, Ortega y Murillo, a una deserción que le signifique más bien una merma de estudiantes que están ahí y que no se van a ir porque ese es su sueño, estudiar medicina, independientemente de las circunstancias en Nicaragua, porque tienen una vocación de ayudar a la gente y que más bien les iba a significar una fuga. Sí, se establecía y se mantenía esa famosa beca estipendio, entre comillas. Bien, recuerde que Nacatamal Nica, Nacatamal Nica le ofrece a usted el sabor 100% nicaragüense. Cualquier bocadito, cualquier platillo, cualquier antojo que usted tenga de Nicaragua, las sardinas estaban espectaculares. Con el picante que tienen las sardinas, deliciosas. Con el arrocito, la sardina, ahorita en Semana Santa, sardina, sardina, arrocito, un gueneíto cocido, un maurito cocido, bárbaro, sardina nicaragüense, usted la puede obtener ahí, los nacatamales, que son una delicia, las rosquillas, el pinolillo, la fritanga, la carne asada, el bao, la sopa de mondongo. Todo esto lo encuentra en nacatamalnica.com, 786-488-5553. Se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá. Así que márquele o entre al código QR que está en el banner para que él lo lleve hasta el menú y usted pida todo lo que desee. Le decía yo ayer que asesínica tiene pesadillas con Abril. No la deja dormir Abril. No la deja descansar Doña Aikel. Doña Aikel dice que tiene miedo que haya una insurrección de pronto, otro Abril. Y eso va a ocurrir en algún momento. ¿Cuándo? No lo sé. Pero otro Abril va a haber en Nicaragua porque esa presión que hay, silenciosa, ahí el malestar de la gente porque no la dejan ser libre, eso está ahí y no lo pueden obviar. Y como no lo pueden obviar, imagínese ella que se tomó el espacio, esta criminal amante de la marihuana y de los ogníferos y de las sustancias que le hacen ver, ¿cómo se llama? Elefantes rosados, amante de la brujería, de la esotería, del espiritismo y todo lo demás, se atrevió esta criminal esquelética a escribir siete páginas. Siete páginas de un documento para hablar positivamente de Abril. No voy a ponerle todas las páginas. Esta es la portada nada más de lo que compartió en sus medios, en sus pampletos y medios de propaganda. Vean, en bendecidos tiempos de paz hacia nuevos triunfos. Esto fue escrito ayer y entonces celebramos la paz como bendición suprema en nuestra Nicaragua digna, soberana y libre. Iniciamos Abril en un himno claro de determinación, convicción y esperanza y comienza a tirarse toda la marihuana, pero siete páginas, siete páginas. ¿Cómo le duele a Abril a Rosario Purillo? Y le duele a Abril a la cómplice de Ortega en todas sus fechorías, en todas. Le duele a la señora de los anillos, Abril, porque ella soñaba asumir el poder de la mano de Ortega, pasándole la banda con el país adormecido, con el país drogado por su mentira de progreso y desarrollo, de acuerdo público-privado, Nicaragua, el ejemplo a seguir en Centroamérica, el país ensimismado, ¿verdad? El país completamente embobado por lo que ellos venían haciendo. Y ahí yo recuerdo, del 2008 para acá, cuando yo estaba en el Nuevo Diario todavía, que comenzamos a decir desde las primeras señales y en el fraude electoral del 2008, el municipal, cuando se robaron de manera descarada las elecciones, el fraude más documentado que hay es ese, en Nicaragua. Comenzamos a decir que esto se iba a poner peor. Y recuerdo a la gente del sector privado, y particularmente a José Adán Aguerri, me acuerdo, que decía, ustedes son agoreros del mal, ustedes solo quieren que las cosas salgan mal. Bueno. Y entonces, como el ambiente nada más era de crítica de los medios, y ellos seguían avanzando sin que nada ocurriese, sin que el pueblo reaccionara, a los medios de comunicación, algunos partidos opositores, algunos movimientos de la sociedad civil, eran los que estaban alzando la voz y diciendo, alciendo las alertas y las señas de que venía algo peor. Y ellos decían, no importa. Estos son unos cuantos que dicen, cuando Ortega se religió, yo dije, ay, 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 se religió inconstitucionalmente gracias a Rafael Solís, que ahora paga los platos rotos de esas, de haberle ayudado a Ortega a alcanzar tal objetivo, con la resolución o la sentencia que le dio golpe de Estado, a la Constitución, y que permitió la reelección. Después, en el 2011, hace el fraude contra don Fabio Gadea, logra alcanzar más de 63 diputados de manera fraudulenta, y de ahí yo dije, aquí vamos a una situación realmente calamitosa. Tiene el control de la Asamblea. Después, cuando se dio lo de Ocupa Inc. y miramos la salvajada con la que atacaron a los jóvenes que peleaban por las pensiones de los adultos mayores, ya era más claro, los miércoles de protesta, me acuerdo, pero eso de Ocupa Inc. fue bien significativo. En el 2016, decide que Murillo es su vicepresidente. Descabeza a la oposición en la Asamblea, los manda a todos al carajo, al Partido Liberal que encabezaba Eduardo Montalegre, ahí estaban los MRS, y tenían una alianza por medio de la cual hacían oposición en el Parlamento. A todos los manda al carajo, a todos. Y vino entonces la OEA a decir, bueno, que la próxima vez iban a tener más cuidado que había que hacer una reforma, llegó Almagro y papá, papá. Pero el pueblo ya estaba harto. Antes de ello, en el 2014, perdí, no esperaba hablar así de esto, pero bueno, estoy haciéndolo, tratarme cronológicamente, y obvié el documento de la Iglesia Católica que los obispos le presentaron a Ortega en mayo del 2014. Le dijeron, aquí nuestros feligreses, la población está diciendo que las cosas no van bien. Y un documento elaborado de lado a lado con el visto bueno de todos los obispos por Monseñor Silvio José Báez, obispo filar de Managua. Eso fue en el 2014, el 2016, ya se siente como vicepresidenta, se vuela toda la Asamblea, y en el 2018, cuando, más o menos para estos días, comienza a quemarse indio maíz y después la reforma del Inslaco se estalló. ¿Qué ocurre cuando estalla el plan que tenían ellos y ella particularmente se viene al suelo? ¿Por qué la obligan a mostrar el rostro verdadero a los dos? Se les cae completamente la máscara, muestran los dientes, muestran la furia, la ira, la crueldad, este par de sátrapas, y entonces eso ha provocado la crisis que hoy persiste. Entonces, hace cínica, se amarga, porque ese cuento de hadas que venía ella viviendo, poco a poco, se acabó en el 2018. Y desde entonces tiene pesadillas, no puede controlar su rabia, su ira, su malestar, su actuar flamígero y amargado de lo que pasó hace seis años. Aparte de las siete páginas que se tiró ayer, después de tirarse un bañado bien profundo para ver todo positivo en abril, entre comillas, hoy nuevamente, solamente es un tuquito, no se me vayan a poner chivas, hace énfasis de que abril es abril, abril es positivo, y que abril no pudieron ni pudieran. Eso demuestra cuánto, cuánto, cuánto pesa esta, estos días, estas fechas de conmemoración del sexto aniversario de la rebelión de abril. Abrazo grande en este mes que proclamamos como mes de la paz, mes de la victoria de la paz, mes de abril, cuando ni pudieron ni podrán perturbar esta concordia que es nuestra como Nicaragua en paz y bien es nuestra. Abrazo grande, compañero. Y así va a estar. Mañana va a salir con otra cosa, se va a tirar otro bañado y va a escribir catorce páginas, veintiún páginas, qué sé yo. Pero eso está ahí y no lo puede disimular, lo demuestra, demuestra su malestar, su rabia con lo que pasó, su sueño de hadas, su cuento de hadas, su sueño embelezado y perfecto. Termina Daniel y yo quedo frente a este pueblo como la presidenta y me van a adorar y me van a querer eternamente. Después viene Laureano sin problema, probablemente insistan en la dinastía porque tienen el poder de las armas y la violencia, pero problemas han tenido y los van a seguir teniendo porque el mundo sabe lo que son, el mundo sabe lo que son y eso no estaba en la historia que tenían planeada o que venían desarrollando casi novelescamente para alcanzar ese objetivo de dinastía traspasada sin chistar el pueblo de Nicaragua. Contento el pueblo de Nicaragua de esa dinastía porque está desarrollando el país. Así así lo quería pero no no permitimos que eso ocurra y no vamos a permitir y vamos a hacer todo lo que podamos para que eso no se logre. Vamos a seguir peleando por eso. La Voz de América presenta una nota en la cual habla de que el desempleo y el subempleo ha aumentado en nuestro país en lo que va del año de acuerdo al INIDE que no tiene anda buscando gente para que haga el censo no tiene personal para que haga el censo la industria que más ha perdido empleos es la manufacturera veamos más de 20 mil trabajadores nicaragüenses perdieron sus empleos en la industria manufacturera en el último año según cifras oficiales del estatal banco central y es que al menos siete empresas de ese rubro fueron cerrando paulatinamente entre los años dos mil veintidós y dos mil veinticuatro aunque la entidad estatal no menciona las razones del cierre de estas empresas transnacionales economistas consideran que podría obedecer a la inestabilidad política y la inseguridad jurídica cuando una economía se ve amenazada las empresas empiezan a dudar una vez más y más frecuentemente si seguir reinvirtiendo o invirtiendo en un país en los primeros dos meses de dos mil veinticuatro el desempleo y el subempleo aumentaron según el instituto nacional de información de desarrollo el desempleo creció un 0.5% en relación al año anterior mientras el subempleo o empleo informal incrementó casi un 2% la situación de desempleo de subempleo de carestía de la vida de bajos salarios es mitigada por el trabajo de los familiares en el exterior pese al aumento del desempleo y subempleo la economía nicaragüense se ha mantenido estable todos los nicaragüenses debemos aprovechar primero el buen momento que está teniendo la economía es decir tres años de crecimiento económico si bien es cierto que la economía se ha mantenido sólida en los últimos tres años el Fondo Monetario Internacional atribuye esa buena bonanza al crecimiento de las remesas donaldo hernández voz de américa ustedes vieron a enrique sáenz en esta nota de la voz de américa hablando casualmente de que la economía de nicaragua se sostiene en gran medida en las remesas que enviamos los que estamos en el exterior vean esto que compartió hoy casualmente en su cuenta de equis el economista y exdiputado enrique sáenz que es realmente impactante para que tengan una idea del negocio de la dictadura de expulsar a nicaragüenses al exterior y luego obtener o residuar de las remesas el canal de panamá escuchen bien esto es impresionante el dato el canal el canal de panamá generó aproximadamente 5 mil millones de dólares en el 2023 en ingresos totales si nos ponemos a hacer números redondos es casi el ingreso que la dictadura en nicaragua obtuvo de las remesas que hemos enviado en el 2023 los nicaragüenses que estamos fuera o sea que el canal de panamá generó en un año lo que los nicaragüenses hemos enviado en un año a nuestro país a través de remesas ah pues entonces cuando hablaban del canal interoceánico se referían a que las remesas iban a ser el trabajo del canal interoceánico porque es lo que está haciendo el canal de panamá en un año ingresos para esa nación y resulta que nosotros somos los que desde el exterior estamos enviando exactamente la cifra en términos redondos según lo que dice Enrique Sáenz de remesas a nicaragua y entonces uno dice wow qué impacto el que tiene esto en la economía y qué equivalencia la que hay entre esa ese rubro que es millonario del canal de panamá versus o equivalente a lo que nosotros mismos enviamos a nuestro país mes a mes impresionante después ese es el canal ese es el canal al que se referían los tiranos y aquel totoposte político arrevisto oportunista y corrupto que participaba con nosotros en el canal 63 en cuarto poder que me aseguraba que los barcos iban a pasar ninguno barco los barcos son los que llegan cuando llegue el billete a Western Union a cualquiera de las pelican money transfer a cualquiera de estas que son de las empresas remesadoras que les parece exactamente exactamente lo que produce el canal de panamá es lo que mandamos en remesa wow si señor el doctor Alfonso Oviedo Reyes recuerde y su equipo de American Immigration Bureau si quiere confiar su situación legal migratoria o su problema legal migratorio a abogados de experiencia de conocimiento responsables y que tienen las herramientas para representarlo entonces es American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Oviedo Reyes caso de asilo caso de refugio también ciudadanía si usted está por tramitar la residencia reunificación familiar permiso de trabajo todo esto está a la mano y de manera confiable y profesional en el trabajo del doctor Oviedo Reyes usted puede marcar el 305-221-6433 o puede escribir a oviedoimmigration arroba gmail punto com si quiere ir a la oficina la dirección es 8370 West Flagler Street ahí en la suite número 108 encuentra las oficinas del doctor Oviedo Reyes y American Immigration Bureau sí señor hoy está cumpliendo 13 años de haber sido ordenado obispo de la iglesia católica negraguense monseñor Rolando José Álvarez Lagos quien fue que fue secuestrado por 526 días en los calabozos de la dictadura un obispo que estuvo cercano siempre al pueblo humilde campesino verdad por donde le tocó trabajar muy cercano a los jóvenes también valiente consecuente hizo que la dictadura trastaviara más de una vez se negó en lo que pudo ya como pudo hacer una marioneta de la dictadura a montarse en el avión de los 222 y fue desterrado el pasado 9 de febrero perdón el pasado mes de enero junto a sacerdotes y el obispo Isidoro Mora que dicho sea de paso también se encuentra ya en España en Compostela ahí lo han presentado como miembro de una iglesia entonces saludamos y felicitamos hoy 2 de abril a Monseñor Rolando José Álvarez que se encuentra hasta donde sabemos verdad hasta donde sabemos todavía en el Vaticano y recuperándose de todo lo que significó el encierro recuperándose de la infamia que le hizo pasar la dictadura pero déjeme decirle obligado junto a Monseñor Mora junto a los sacerdotes que fueron desterrados descarcelados y desterrados obligados a un silencio tormentoso porque eso fue lo que acordó el Papa Francisco con los dictadores a cambio de sacarlos del país así que saludamos a Monseñor Álvarez que no tenemos duda que mire este programa cuando puede verdad y le saludamos y le felicitamos en este día en el cual se recuerda su investidura como obispo de la iglesia católica nicaragüense señor Díquel me dice que hablaba más Monseñor Álvarez cuando estaba secuestrado si porque se reclamaba todos los días su liberación y la liberación del resto de sacerdotes de religiosos y de personas vinculadas con la iglesia católica que guardaban prisión pero lógicamente que entre ese ese sonoro reclamo de libertad para Monseñor Álvarez y tenerlo fuera pues lógicamente que lo queremos libre pero lo queríamos libre y hablando libre y denunciando libre y compartiendo yo estoy casi seguro que Monseñor Álvarez en ese silencio está escribiendo lo que pasó yo estoy casi seguro de eso que está escribiendo lo que le pasó lo que le hicieron y todo lo que ha ocurrido y que no sabemos en detalle eso no no lo tengo la más mínima duda de que eso efectivamente ocurra así que le mandamos un abrazo nuestra felicitación a Monseñor Álvarez que se encuentra se encuentra en el Vaticano hoy 2 de abril que se recuerda el 13 aniversario de su investidura como sacerdote como obispo perdón de la iglesia católica de Nicaragua por otro lado por otro lado el grupo de reflexión de excarcelados políticos Grex instó en un comunicado al Tribunal Administrativo Migratorio de Costa Rica a impedir la extradición del opositor nicaragüense Reinaldo Picado Miranda conocido como comandante Omar Costa Rica le denegó a Reinaldo Picado su solicitud de refugio en el 2023 dice el documento del Grex reiteramos que el sistema judicial y policial nicaragüense actúa sin profesionalismo parcializado y han sido acusados por los principales organismos internacionales de derechos humanos de cometer torturas y flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos particularmente con los opositores al régimen que impera en Nicaragua dice el documento que el Grex le mandó al Tribunal Administrativo Migratorio de Costa Rica a propósito de esto la unidad de exiliados nicaragüenses convocó a un plantón para mañana miércoles pedir que Picado no sea extraditado veamos estimados nicaragüenses exiliados en Costa Rica dándole continuidad al injusto proceso de extradición que se está llevando a cabo en contra de nuestro hermano de lucha Fernando Picado Miranda desde la unidad de exiliados nicaragüenses nos estamos sumando a importante plantón que se estará desarrollando este miércoles 3 de abril en las afueras de la cárcel Gerardo Rodríguez conocida como Virilla ubicada en San Ramón de Alajuela nos estaremos reuniendo a las 7 de la mañana nos juntaremos una vez más para enviar un SOS al Tribunal Administrativo Migratorio con sus manos viene la vida de un gran opositor a la desviadada dictadura de los Ortega Murillo demandamos sea aprobada la solicitud de refugio y se proteja sus derechos y garantías procesales en este país de acuerdo a las leyes y convenios internacionales les esperamos esta es una actividad que se va a estar realizando mañana ahí tenían los datos de ustedes en pantalla y escuchaban también la invitación Prietita nos manda un superchat que dice todavía podemos reclamar Monseñor Álvarez está libre a medias ya que lo tienen callado reclamemos al Papa que lo deje hablar al pueblo que está esperando dice Pietrita en su mensaje en su superchat gracias por el mensaje y por colaborar con nosotros siempre Prietita la mesa de concertación democrática envió una carta a los embajadores del consejo en el consejo permanente de la OEA que mañana se van a se van a reunir se van a reunir para tomar o votar la resolución de la que hemos estado hablando y que vamos a hablar más adelante con nuestro invitado Roberto Bendaña dice el documento que le vamos a prestar en pantalla señores de la organización del consejo permanente nos hemos dice por acá en relación a esto nos dirigimos a ustedes con extrema urgencia y preocupación porque no creemos ni consideramos ni estamos de acuerdo en que sea el momento de terminar el mandato del grupo de trabajo para Nicaragua todo lo contrario considerando la reciente publicación del informe del grupo de derechos humanos de naciones unidas reafirmamos que es el momento de que la comunidad internacional redoble esfuerzos para que en conjunto con los sectores de oposición política y la sociedad nicaragüense lleve a cabo las recomendaciones del mismo es nuestro deber trabajar en conjunto con el grupo distinguido de embajadores integrados en el grupo de trabajo de Nicaragua no dudamos que la experiencia ganada y el conocimiento que tiene el grupo de trabajo será de suma importancia para lograr los objetivos de restablecer la democracia la libertad y la justicia en Nicaragua dice este documento que ustedes tienen en pantalla de la mesa de concertación democrática estaremos hablando más adelante sobre este tema con nuestro invitado pero doña Díquel vamos a ver vamos a ver esto entonces la invitación de mañana quedaría suspendida a propósito de esto que les acabamos de presentar sobre el plantón para la no extradición en las afueras de la cárcel de Gerardo Rodríguez Echeverría se suspende la audiencia del opositor Reinaldo Picado dice la información que nos están compartiendo en este momento dice el tribunal administrativo suspendió la convocatoria a la audiencia oral en la que resolverían el caso de Reinaldo Picado Miranda quien es requerido por el régimen de Ortega y Murillo la audiencia estaba fijada para este miércoles en las instalaciones del centro de atención Gerardo Rodríguez Echeverría Dager Hernández confirmó a 100% noticias que la audiencia se suspendió por un requerimiento de información policial con relación a los temas de aprehensión de Reinaldo Picado es lo que dice la información así que mañana no sabemos suponemos que el plantón no se va a dar porque si no va a haber audiencia no tiene sentido que la gente vaya pero es lo que se está informando hasta ahora en los medios en 100% noticias ¿qué ha pasado con los correos que hemos enviado hoy? ustedes y nosotros ya vamos a hablar en detalle antes Bemarov Insurance Bemarov Insurance y don Mario Vallecillo le ofrece el seguro para viaje el seguro para viaje usted lo tiene a la mano usted no puede perderse la oportunidad de que sean ellos los que le garanticen el seguro en la entrada y la salida en el inicio y en el destino de su viaje así que le invitamos a que marque los teléfonos de Bemarov Insurance 305-439-6524 305-336-4811 cobertura inmediata su póliza le protege desde el momento en el que lo necesite sin restricciones de edad sin variaciones en los precios en función de la edad o nacionalidad sin cuestionarios de salud así que disfrute su viaje con el seguro de viaje que le ofrece Bemarov Insurance lo puede encontrar en las redes sociales como Bemarov Insurance en Facebook y en Instagram Bemarov guión bajo insurance así que ya sabe que usted puede viajar seguro con el documento que le va a ayudar a encontrar o a adquirir Bemarov Insurance y Don Mario Vallecido así que aproveche la oportunidad miren vamos a poner en pantalla varias capturas que hicimos sobre lo que ha ocurrido con el con la carta que enviamos a través de los correos las cuentas de correos que le facilitamos ayer de los cuatro correos que les dimos solamente uno no lo rebotó ni lo bloqueó esto realmente fue inquietante porque desde muy temprano la gente comenzó a preguntarnos que por qué las cuentas estaban devolviendo el correo que contenía la carta que plantea que el informe del FMI es falso que se contrasta con lo que dice el grupo de expertos de derechos humanos y por ello pedimos que se detenga el financiamiento a favor de una dictadura que aplasta dignidad aplasta derechos destruye las libertades de nuestro país veamos parte de la captura de pantalla esto es el correo del delegado de centroamérica que dice que el mensaje se ha bloqueado y fue la respuesta que encontramos una y otra vez ¿verdad? veamos otro de los mensajes este es el de la directora del FMI también bloqueado vamos a ver otra de las capturas de las capturas de pantalla que indican que el documento el correo que enviamos no llegó a su destino o mejor dicho llegó a su destino pero fue rechazado ya en unos minutos les voy a presentar la explicación de un experto sobre este tema aquí está el correo que envié yo no más informes asuntos no más informes falsos sobre Nicaragua y paren financiamiento de la dictadura mi escrito pequeño señores del FMI con respeto remito carta como ciudadano nicaragüense haciendo una exposición y una solicitud agradezco su atención Luis Galeano la respuesta fue esto del bloqueo que descubrimos después hicimos varios intentos quitando palabras poniendo otras palabras y siempre ya el el correo el mío estaba bloqueado pero se intentó correo por correo y uno de los correos póngame por favor de adquiridora el correo publica fars o publica fars punto imf punto org ese es el que está recibiendo el correo ese es el que ahí hicimos el envío y la mayoría de ustedes cuando compartimos esto en las redes tanto en el facebook como en x también comenzaron a hacerlo y entonces se logró alcanzar el objetivo que es que a una de las cuentas llegara el correo la idea es que fueran los cuatro correos que les compartimos ayer las cuatro cuentas de correo pero desde muy temprano comenzamos a recibir información de que la situación estaba complicada porque estaban recibiendo ustedes de retorno la respuesta de que había sido bloqueada su comunicación hablamos más temprano con Manuel Díaz que es experto en marketing digital director de Bacanal Nica y veamos lo que nos dijo en la entrevista sobre que pudo haber pasado y que efecto tuvo esto que positivo y que negativo hay en esta campaña que es nuestra sin estar bautizados por nadie ni estar agarrados de la mano con nadie ni que este me cae bien ni que este me cae mal ni estar acuerpado ni apadrinado por nadie es una campaña ciudadana hecha desde este medio de comunicación para en el sexto aniversario de abril que los organismos financieros internacionales entiendan que los nicaragüenses no queremos que la dictadura primero que sigan que sigan blanqueando a la dictadura con informes falsos que tomen en cuenta lo que dice el grupo de expertos de derechos humanos de la ONU y por tanto que dejen de financiar veamos lo que nos dijo más temprano Manuel Díaz gracias Manuel por estos minutos acá en Café con Voz ha pasado algo que desde la perspectiva de quienes han enviado esta carta al Fondo Monetario Internacional es inexplicable pero nos gustaría que nos ayudes a entender cómo es que se filtran los correos electrónicos y sobre todo cuando se trata de un envío masivo porque asumimos que ha sido mucha gente la que ha estado enviando el mismo documento con el mismo asunto el mismo SOGIEP y eso le da una indicación a quien recibe el correo de que es el mismo asunto pero también le facilita el no querer recibir más correos relacionados con la misma temática te escuchamos gracias por estar con nosotros es relativamente fácil para el administrador del servidor de correo en este caso usan google como proveedor de correo usan un filtro en donde ponen básicamente si contiene el correo estas palabras como parte de la campaña es que tenga esas palabras específicas entonces basta con poner si tiene esta o esto o esta palabra rebota ese correo que en este caso el mensaje dice acceso denegado entonces el servidor perdón el administrador del servidor de correo pone estos filtros y hace para los efectos que ese servidor hace imposible pues para esos usuarios que usan esas palabras mandar correos a ese servidor ¿qué se puede hacer? usar otras palabras ser creativo pero ya estás ahí en una en una pelea de esas en donde es solo pérdida de tiempo pues en donde uno busca cómo vencerlo y el otro busca cómo circunvalidar todas estas medidas creo que no es el objetivo definitivamente es una reacción o sea esto no sucede automáticamente el servidor de correo de en este caso google no hace este tipo de filtros automáticamente entonces aquí hubo intervención de un ser humano a ver entonces para que la gente que nos está siguiendo y que ha estado inquieta verdad porque nos mandan correos en el twitter en el facebook mensajes por whatsapp ¿qué pasa Luis? nos están rebotando y son tres correos a ver son cuatro correos los que nosotros pusimos en las cuentas o las cuentas de correos que pusimos fueron cuatro y en tres de ellas incluyendo la de la directora del FMI lo cual a mí no me extraña verdad lógicamente se trata de una persona muy ocupada y no quiere estar recibiendo en su bandeja tantos correos con el mismo asunto pero uno de ellos si si estuvo a ver si ponemos algunas imágenes uno de ellos si si recibió y yo hice un ejercicio Manuel cambié las palabras no mandé ningún asunto y me rebotó el correo independientemente de eso a lo mejor mi cuenta ya de correo por haber enviado anteriormente el mismo documento y demás ya estaba identificado pero si hubo este por ejemplo es el correo que yo envié verdad el mío el personal con el documento con un parrafito con el asunto y esta fue la respuesta de lo que pasó cuando cuando ya segundos después verdad este este es el documento que dice que este es el el oficial de Centroamérica y Panamá vamos al otro bloqueado esta es la directora de el FMI verdad este es parte de lo esto es parte de lo que ha estado viviendo el nicaragüense que decidió acompañarnos en esta en esta iniciativa y que ha estado peleando con el con el correo del fondo monetario internacional cuatro correos tres bloqueados uno sí qué significa ese uno sí que le dijeron a uno bueno entonces te toca a vos ser el que reciba esta esta cantidad de mensajes que parecen ser de los nicaragüenses que no están muy contentos con nosotros si te fijas en el mensaje de error dice acceso denegado a la dirección del recipiente del remitente eso significa que es la dirección la que está bloqueada ahí dice recipient address rejected la parte de abajo sí que es el es el detalle que dice en el cuadrito muy vistoso que es genérico abajo te da la explicación técnica entonces es básicamente un bloqueo de dirección el filtro puede ser tan específico como el administrador quiera o sea que lo más seguro es que es un poquito más sofisticado que simplemente bloquear la dirección completa pues porque no pueden bloquear gmail supongo que usaste una dirección de gmail donde no pueden bloquear gmail entonces lo que hacen es que bloquean para tal y tal efecto esto debe suceder entonces no no pensaría yo que está bloqueado por completo por eso es que tal vez esa dirección si recibe probablemente sea bloqueo solo de las tres direcciones que recibieron que tal vez no tienen nada que ver tal vez dentro del funcionamiento de la organización no está pensado para recibir este tipo de correo y en la cantidad que suponemos que se hizo porque mira hombre yo yo no sé en realidad la capacidad que tienen las cuentas porque esto es un asunto de yo soy en eso soy bien bien analfabeto que capacidad puede tener una cuenta de correo para recibir mensajes en el día o sea si recibo 500 mensajes 1000 mensajes a mi cuenta no pasa nada no pasa nada por esa parte no porque además o sea mira la forma más fácil de bloquear correos masivos es cuando vos sabes que todos vienen de un mismo origen en este caso no fue así entonces no es un correo masivo es un montón de correos individuales que no es lo mismo entonces no no fue esa la forma en que lo bloquearon no fue bloqueando el servidor que los manda pues por ejemplo vos bloqueas MailChimp que es un servidor bastante un proveedor bastante conocido correo de marketing bloqueas las direcciones IP y todo lo que viene de ahí es bloqueado y suele suceder de hecho estas empresas de marketing de correo gran parte de la razón por la que uno la usa es porque hacen un trabajo constante de evitar que sus direcciones sean bloqueadas pagan un montón de dinero cumplen con un montón de reglas etcétera pues porque hoy en día el correo es mucho más difícil de lo que era hace 5 años y es mucho más fácil de lo que va a ser dentro de un año por ejemplo porque el correo es cada vez más rigurosamente esté controlado entonces en este caso no tiene las características de un envío masivo son muchos usuarios muchos muchas personas que enviaron un correo individual tal vez enviaron a 5 a 5 a las 4 direcciones pues o tal vez enviaron más de uno eso no lo hace masivo todavía pues entonces a lo sumo lo que estamos viendo es tal vez no sé un llenado de bandeja pues o sea que recibió 500 correos no significa que que se desbordó y que el servidor se paró está pensado para recibir miles si así es ok ahora yo ya hice el ejercicio de cambiar las palabras y mandé los 4 correos los 3 correos los 4 correos me rebotaron verdad pero el es que como te digo ahí dice que tu dirección es la que está bloqueada ok soy yo el que está está bloqueado por ese por ese por ese por ese filtro ahora Manuel nosotros pretendemos hacer esto una vez a la semana esta vez le tocó al FMI la próxima semana puede ser el Banco Interamericano la próxima semana puede ser el Banco Mundial en una en una solicitud de o la carta tiene dos dos vertientes una decirles que el informe del FMI es falso que ha alterado la realidad de Nicaragua y por el otro lado que en base al informe del Grem del grupo de expertos de Naciones Unidas de Derechos Humanos pues ese informe lo contradice el planteamiento del FMI y que por tanto dejen de financiar a la dictadura lo hemos hecho público en la previa por un asunto de que la gente sepa cómo es explicarle cómo lo va a hacer y esto y demás pero pareciera Manuel no sé por los resultados que es como alertarnos también a la gente de lo que se le puede venir y esto no sé qué tan qué tan efectivo sea para lo que sigue me gustaría escuchar tus comentarios porque al final pues uno también va experimentando y va aprendiendo de esto ahí sí no te agarré bien ok vamos con el Banco Mundial vamos con el BID vamos con ok ah bueno estas son las cuentas a las que van a mandar el correo el asunto es este y el documento es este anunciarlo o poner las cuentas es alertar lógicamente al que va a recibirlo de que mañana a partir de la tal hora va a comenzar a llover una cantidad de correos pero frente a eso pues no se puede hacer nada es un asunto que está en el en el en apostar a que si llegue el correo a su destinatario y si va a llegar los primeros van a llegar como te digo las características de esta campaña son inusuales cuando se trata de correos masivos entonces lo más seguro es que si tienen un administrador de correos de servidor de correos con las mismas no sé capacidades del que está en esta organización que lo más seguro es que si va a tener la misma reacción van a recibir notificación de la persona que recibió los primeros 500 y va a decir mira algo está pasando estoy recibiendo de pronto 500 correos adicionales a los que ya recibo con las mismas en ese momento van a hacer la investigación van a buscar en twitter en google que algo que es esto van a encontrar que el origen es precisamente algo que es una campaña y ya viene la reacción pues que lo más seguro es que sea lo mismo pues porque a ver si bien no es digamos positivo que bloqueen tu dirección de correo pero es una reacción hasta cierto punto bien normal es comprensible si es comprensible porque el correo de estas personas es una herramienta de trabajo y si en el funcionamiento normal de su trabajo este montón de correos está siendo un problema hay que bloquearlo porque entonces se pierde ahí algún correo importante con importante entre comillas de los que tienen que ver con su trabajo y ya le perjudicó la verdad es que ellos yo creería que deben tener una dirección especial para este tipo no sé si alguna dirección borraron perdón respondieron algún correo respondieron esa sería una buena pregunta si y si esa respuesta alguno de los de los que envió en el carragüense que han sumado a la campaña si hubo alguna respuesta pues hacia ellos y si en esa respuesta está la vía que ellos designan para este tipo de campaña porque de hecho en las direcciones que pusimos estamos hablando de la directora del FMI que estamos claro que es una mujer como te decía sumamente ocupada y que no no le va a prestar y no le va a gustar pues tampoco está recibiendo tantos correos con el mismo asunto y eso este es el director para Centroamérica Panamá y el Caribe que también está incorporado y están dos oficiales de comunicación dos cuentas oficiales de comunicación o sea una de ellas es la que ha recibido y las otras tres bloqueadas una de las de comunicación doña Dickel a ver si puede encontrar por favor en los tweets cuando pusimos que habían bloqueado los correos ahí agregamos la única cuenta y le orientamos a la gente que esa es la única cuenta verdad este es la carta el de ayer el siguiente porque esta es la carta de ayer invitando a la gente a que participara pero tres tres correos tres cuentas de correos son las que nos han bloqueado las que te acabo de mencionar la del director de Centroamérica la de la directora general y la de un oficial de comunicación la única cuenta es la otra de comunicación pareciera que esta fuera como te dijeron la que la como te dije la que delegaron para recepcionar esto y a lo mejor lo más indicado sería que hubiese una respuesta porque vos me decís es una reacción sí pero al final hay un planteamiento de parte de cantidad de nicaragüenses que lo han hecho que no sería correcto creo yo que al final lo lean y digan ve que bonito esto y se pusieron las pilas nos invadieron ahora el correo de los nicaragüenses con esta carta pidiendo que seis años después aquí está esta es pública publica affairs verdad publica affairs arroba imf.org esa es la única de las cuentas que ha recibido los correos durante todo este día Manuel tiene sentido es una cuenta institucional no es de ninguna persona esa de seguro le llega a varios usuarios ahora bien dependiendo de las reglas de la organización puede ser que no tengan a ver no decir derecho pero que no puedan borrar los correos hay organizaciones por ejemplo en los gobiernos es común que haya reglas para los correos que puedes borrar pues entonces porque todo es registro público no sé cómo funciona el fmi pero probablemente si le llegó antes de comenzar a bloquear 500 correos son 500 correos que no puede borrar o que quedan registrados como un evento entonces yo creo que la campaña es exitosa en ese sentido pues porque de alguna manera por lo menos lo hace marcar en el calendario que este día sucedió esto y estas son las características de lo que pasó no sé hasta qué punto el objetivo específico de la campaña y te preguntaría vos si es obtener una nota de prensa oficial o es un reconocimiento de que lo recibieron como digo las reglas pueden ser que el presidente la presidente recibe pero no puede comentar tal vez esa es la regla no sabemos yo estoy claro de que respuesta no es lo que se pide lo que se hace es un planteamiento de que el informe sobre Nicaragua presentado a finales del año pasado es un informe que falsea la realidad de lo que pasa en nuestro país ese es un planteamiento se plantea también que en contraste con ese informe está lo que dice el grupo de expertos de derechos humanos y en base a eso se le solicita que dejen de financiar a la dictadura ese es el planteamiento de la carta no me queda o sea en la carta no se plantea de ninguna manera espera una respuesta sino que es una especie de planteamiento con denuncia y solicitud ¿verdad? no estaba esperando el acuso recibo imagínate vos ok entonces el objetivo fue cumplido o sea a ver aquí hubo una conversación de la presidenta del FMI o por lo menos su asistente y su asistente le comentó y le dijo mira y por qué me salieron es que pasó esto ok o sea que el objetivo para mí fue cumplido que lo lea cien veces no hace ninguna diferencia que lo lea una una exactamente porque saben que es el mismo contenido lo que sí puede ser lo que sí es quizás llamativo para ello es que por primera vez desde que estamos en este en este asunto de la crisis del 2018 6 años ya en unos días se cumple el aniversario que por primera vez de manera diría yo coordinada no puedo decir aunque sí lo creo con toda la con toda la certeza de manera un tanto masiva o sea porque si yo me pongo a pensar y lo decía ayer en el programa Manuel si son 1300 cuentas 1400 cuentas y si son de todas esas cuentas por lo menos la mitad que son 750 800 se deciden enviar un correo al FMI el mismo día con el mismo asunto pues por lo menos algo de decir esperate un momentito algo aquí y le damos esa carta y no digamos nada pero le damosla pues que es lo que que es lo que quieren y me parece a mí tomándole la palabra al doctor Guillermo Bell que una dos tres no sé cuántas veces diez veinte cuarenta veces en los programas dice pónganse de acuerdo para hacer algo unidos eso creo que fue parte del del paso hacia adelante de esta primera semana que es el FMI vamos a ver como nos va con el Banco Mundial vamos a ver como nos va con el Banco Interamericano que son estamos hablando de un día a la semana que reciban los correos de los nicaragüenses diciendo aquí está esto y esto pasa y dejen de financiar eso es el objetivo pero definitivamente ya escuchando tu explicación pues si sabemos que ha habido técnicamente hemos entendido lo que pasó pero también hemos entendido lo que lo que más o menos pudo haber pasado en la oficina verdad de un organismo como este al ver que en sus bandejas de correo había el mismo asunto con el mismo documento que como decís vos no lo van a leer las quinientas veces las ochocientas veces las cien las doscientas las mil las mil doscientas pero una vez que lo lean es suficiente quizás lo más relevante aparte del contenido de la carta es la cantidad de personas que se decidió hacerlo porque en twitter ha habido me sumo a esta campaña hagámoslo la gente que lo comparte con sus amistades con sus conocidos yo creo que eso es realmente positivo en medio de tanta incertidumbre y desesperanza me parece que es importante el mensaje de hacer algo sin distingo de color sin distingo de ideología esto es lo que queremos esto es lo que pedimos y ese es el objetivo pero te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado Manuel Díaz en estos minutos para que la gente que nos estaba preguntando pues no escuchara de Luis Galeano la explicación sino de vos que sos un especialista en estos temas y que nos ayuda a acercarnos más a los fenómenos de las redes sociales de las telecomunicaciones de los correos electrónicos y demás te dejo unos segunditos para que te despidas de la audiencia Manuel no hombre gracias y me hubiera gustado participar no me di cuenta de mi trabajo de oficinista todos los días hermano pero a esta hora que estamos grabando esta entrevista usted se puede ahí está el correo que está abierto ahí está la carta usted puede sumarse para que lo cuente uno más no no hombre va y me bloquea a la presidenta del FBI después cuando le pida mi navidad no me va a recibir los correos mejor no como no voy a hacerlo de hecho como te digo todo el que lo haga va a pasar el filtro si es un poquito creativo pues si no pones de entrada que esto es la misma campaña si no decís oh aquí vengo con lo mismo no si lo pones así disimuladito va a pasar el filtro y entonces me van a bloquear pero ya va a llegar otro correo pues entonces me parece a mí que sigue siendo valioso pues así que te tomo la palabra lo voy a hacer hoy en la tarde gracias doctor Díaz cuídese hasta la próxima que podamos compartir otro programa eso fue lo que nos dijo Manuel Díaz el doctor Manuel Díaz director de Bacanal NICA y especialista en temas de marketing digital ustedes sacan sus conclusiones de lo que pasó técnicamente ya nos explicó qué significa eso qué fue lo que ocurrió en las oficinas del FMI pero más allá de eso la reacción esto es una reacción a ver dejemos nada más un correo ya qué carta es esa tráeme esa carta qué cosa es lo que dice eso ya pasó eso ya ocurrió y entonces por primera vez hemos logrado creo yo de manera masiva enviar cada uno por su cuenta un documento un solo documento pero que ellos miren que es constante que pasa y que pasa es abril eso es lo que pasa y es el sexto aniversario y no podemos quedarnos de brazos cruzados aparte de las marchas que se van a dar en los próximos días tanto en California como acá en la Florida y en otras zonas de Estados Unidos y del mundo pues entonces creo yo que que ha sido realmente algo que hemos logrado con éxito porque lo dice Manuel a ver esto es una reacción y la reacción tiene que ver con que se dieron cuenta de que no iba a ser uno ni dos ni diez ni veinte ni treinta ni cuarenta sino que iban a ser cien o más o quinientos o más cuántos fueron solamente el FMI lo sabe si o no solo ellos saben pero la reacción es visible y los que se sintieron frustrados porque lo bloquearon en realidad lo que pasó fue lo natural según lo que nos ha explicado Manuel Díaz así que la próxima semana vamos vamos a seguir vamos a seguir porque esto es semana a semana ya fue el FMI ya miramos la reacción vamos a ver qué pasa con el siguiente banco que vamos a anunciarlo hasta que vayamos ya a hacerlo si no se van a apreciar como dicen en guerra anunciada no mueren soldados y eso fue lo que quizás ocurrió desde que lo anunciamos ya sabían que venía algo así y hemos visto esa reacción ¿qué dicen ahí? ¿de qué? sexto aniversario de la rebelión del pueblo de Nicaragua en contra de la dictadura es el sexto aniversario de abril y esto atormenta a los dictadores atormenta particularmente a Murillo y yo les digo nuevamente miren cualquier cosa le podemos decir a estos a estos ampones que están en el poder cualquiera eso les molesta pero si hay una cosa que les duele profundamente es el dinero es el dinero definitivamente si les quitan el dinero ustedes ya vieron como brincan miren el fondo verde ¿no? vieron que pasó cuando el Bessie también le dijeron no va a ser como Gustavo Mossi ¿por qué? eso les duele eso les duele y nosotros hay que tomar esa reacción ¿verdad? de la dictadura para saber dónde están sus flancos débiles y por eso es que hemos decidido en este mes del sexto aniversario emprender una campaña como esta que es absolutamente genuina iniciativa propia sin que nadie nos esté apadrinando sin que nadie aparezca como en el rostro más que el mío asumiendo lógicamente la responsabilidad de lo que significa esto pero hay que hay que hay que ver cuántos nicaragüenses nos sumamos a esta iniciativa la reacción de bloquear dice que fueron muchos cuántos son el FMI tiene ese dato definitivamente vamos a hacer la pausa y venimos con Roberto Vendaña para hablar de lo que va a pasar mañana en la OEI la carta que le enviaron como mesa democrática nicaragüense yo les agradezco a las organizaciones juveniles a los colegas a los defensores de derechos humanos que se sumaron a la campaña yo los vi y les agradezco que hayan sin que yo les haya pedido nada que se hayan sumado y han dicho esto hay que empujarlo es algo que tenemos que participar y también les agradezco a los que no se sumaron porque tienen derecho a decir que no se suman y ya está eso es un derecho y es una iniciativa que cada quien responde al momento de dar clip o no a un envío de correo como el que tuvimos vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes recuerde que la familia multiservices nor miami la familia multiservices o kichobi en esta recta final de taxes taxes corporativos taxes personales preséntelos con ellos y siéntase usted tranquilo porque lo ha hecho con la firma de mayor prestigio de mayor responsabilidad de mayor profesionalismo que hay acá en los Estados Unidos no importa donde usted se encuentre llame por teléfono y haga sus taxes con la familia multiservices recuerde que por cada persona que usted refiera a la familia multiservices de o kichobi o de nor miami recibe 50 dólares y además cuando usted hace sus taxes con la familia multiservices lo apuntan para participar en la rifa de la fabulosa camioneta mercedes-benz año 2024 acérquese a la familia multiservices porque ahí todo todo es posible hágase patreon www.patreon.com pleca café con voz rompamos juntos el muro de la censura que los dictadores han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación asumamos la responsabilidad todos de luchar por las libertades en nuestro país gracias a los que ya son patreon y gracias a usted que se va a sumar a nuestra familia luego de escuchar este mensaje y los me gustas son bienvenidos siempre y son muy importantes porque nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales recuerde que sus me gustas son una dinámica que usted no puede dejar pasar así que gracias por también acompañarnos en ella vamos a la pausa y regresamos con Roberto Bendaña el ocaso de la OEA ante una dictadura cruel que parece salirse con la suya siempre vamos a ver que nos dice nuestro invitado luego de la pausa comercial ¿qué es la familia Multiservices? somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con voz es café con voz no puede faltar si puedo escuchar si puedo escuchar sube o no puede faltar la noche lo